Hoy se pone en marcha en Tucumán esta tarjeta que forma parte del programa para luchar contra el hambre en la Argentina. Son más de 70.000 beneficiarios, familias, a los cuales les va a llegar este soporte, esta ayuda del gobierno y esto representa un monto que va a estar superando los 350 millones de pesos que obviamente van a los grupos sociales más vulnerables. Y bueno, mirando hacia adelante, a ver de qué manera entre todos sumamos y ponemos nuestro granito de arena para revertir esta situación dramática en la cual hoy se encuentra más del 40% de la Argentina. Eso es lo que fue la tragedia que nos dejaron los 4 años del gobierno de Macri. 70.000 familias, son madres con chicos menores de 6 años, personas con discapacidad que tienen asignación y madres a partir del tercer mes de embarazo. Que todos los meses van a recibir la tarjeta alimentaria, tal cual lo decía el gobernador Manzur, una tarjeta que les va a permitir comprar alimentos. Las familias compran los alimentos que quieren, como quieren, el gobernador ha trabajado mucho con las cadenas de supermercados, de almacenes para fomentar que haya descuentos. Nuestra insistencia, y le pedimos a todos que nos ayuden, es leche, carnes, frutas y verduras. Hay que apuntar a la buena nutrición. Tenemos que lograr que suba el consumo de leche. Es claro que los chicos tienen que tomar leche. Estamos muy contentos que la primera provincia del interior sea Tucumán. Estamos muy contentos que ya, a esta hora, muchos tucumanos ya están disfrutando de este beneficio. Y también el ministro no se limitó únicamente a la tarjeta. También en Tucumán hizo el anuncio de invertir en microcrédito a unas tasas prácticamente del 3% que le va a permitir a la gente realizar una actividad, generar un empleo que pueda llevar dignamente el sustento a sus hijos, a su familia. Por eso creo que hoy es un día muy especial en la provincia de Tucumán. Gracias. 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 Gracias.